3, 2, 1 Soy la hija ausente Por nacer pobre En el norte Se la rico Ya se va otro año Otra navidad Dios no me concede A mi pueblo regresar Ya Amigos, gracias por visitar mi canal Aquí estoy con Angelito Angelitos, saludos, ¿verdad? Lo digo bien porque se dice mi inglés Aquí estoy con Angelito Con Héctor Rodríguez que me maquilló Estamos cerrando Ya la parte final de mi video Donde la protagonista Se vuelve artista Y bueno, ahorita vamos a grabar en un restaurante Cerca de Highland Angelito y Héctor Rodríguez Están arreglando Están dando la capa Gracias por ver Gracias por ver Adiós Adiós Adiós